El Tribunal Supremo Electoral garantiza que las elecciones del 2021 se realizarán la fecha establecida, es decir, el 28 de febrero. Aunque el coronavirus seguirá circulando en el país, algunas escuelas fueron destruidas por las lluvias y continuarían inhabilitadas. Este panorama pone en medio de un dilema al TSE, que tendrá que suscribir convenios con educación y salud para solventarlos. Pero, ¿qué pasará en el centro de votación más grande de El Salvador, que por años fue el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ahora convertido en hospital? La avenida Manuel Enrique Araujo es una de las opciones, el campo de pelota es otra opción y el parqueo a los alrededores del Estadio Cucatlán también es una posibilidad que estamos nosotros considerando. El Tribunal Supremo Electoral en este momento no ha cuantificado si va o no ha determinado también si va a requerir o no un refuerzo presupuestario. La sala de lo constitucional resolverá la controversia sobre el voto en el exterior. Tendrá que escuchar a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República. Pero que dice Noel Orellana, magistrado del ente, que tendría que implementar el mecanismo para el sufragio en el extranjero. El tiempo inclusive ya es insuficiente, estamos a 8 o 7 meses ya del evento electoral. El Tribunal Supremo Electoral requeriría un nuevo empadronamiento desde el exterior. El Tribunal Supremo Electoral requeriría de muchos elementos que son indispensables para el éxito del voto desde el exterior. Y son situaciones que la Honorable Sala de lo Constitucional valorará, tomará en cuenta. Y creemos nosotros como Tribunal Supremo Electoral que si en algún momento determinado la Sala resuelve que el decreto es constitucional, vamos a sentar posesión nosotros sobre las inconvenientes o si no los hubieren en caso de implementar el voto desde el exterior. La próxima semana se reunirán con los representantes de partidos políticos para evitar campañas proselitistas adelantadas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.